Sean bienvenidos a un capítulo más de Leyendas de mi ciudad. Esta vez volveremos a Veracruz para presentar la historia de Dos Almas Errantes. Espero que la disfruten. Dos Almas Errantes. Bajo la altiva pendiente de pétreos flancos que imponentes sostienen el histórico baluarte de Santiago, de heroica tradición, cuyos confines están limitados por las actuales Avenidas 16 de Septiembre y Valentín Gómez Farías, y las calles Francisco Canal y Ramón Rayón. El vulgo cuenta en verdad que en esas noches oscuras, vence caminar dos asombrosas figuras enfundadas en severos uniformes militares, de esos que en coloniales épocas usó el ejército español. Y cuando en esas noches lóbregas, algún viadante se aventura por esa soledad, de súbito ve pasar a los dos fantasmas, y si sueña o si delira, no lo alcanza a comprender, porque a medida que su desvarío crece, siente que un sudor muy frío recorre todo su cuerpo. Al paso de las misteriosas siluetas, los perros aúllan, las aves de corral agitan sus alas y se arremolinan, y del humano se apodera un miedo cerval, cuando oye una lúgubre y macabra voz de ultratumba, que exclama, padre mío, yo te perdono. Enseguida otra voz semejante se escucha, yo también padre. Y vuelve entonces a oírse la primera voz, pero mi patria era primero. Las mágicas fantasías de la tradición narran que en la Nueva España existió un noble señor, militar de alta graduación que tenía dos hijos, y ambos inició en la carrera de las armas. Su primogénito lo era todo para él, lo quería entrañablemente, pero a su segundo vástago, por el contrario, lo aborrecía. Lo odiaba casi, porque sospechaba que su bella esposa lo había traicionado, y que este hijo era el producto de esa traición. Muerta la inocente mujer, el militar dispuso de sus hijos como era costumbre en esas épocas, a la edad de vida los ingresó en el ejército español, procurando mantener a su lado a su predilecto. En cuanto al menor de sus hijos, consiguió que fuera destacado a las fuerzas que estaban en Querétaro. Quizá la penosa situación con su padre, pero sobre todo llevado por un profundo sentimiento patriótico, el joven oficial menor empezó a simpatizar con los conjurados del lugar en que se hallaba, que en ese tiempo gestaban la independencia de México, encabezados por el noble y valeroso cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Gallaga. Pero el destino que estarraron sus designios, decidió intervenir en la suerte del buen mozo. Pronto recibió este la orden de marchar a la plaza de Veracruz, en donde su padre era el general en jefe. Solo que, antes de recibir aquella orden, imprudentemente había escrito a su hermano mayor, comunicándole sus simpatías por el movimiento libertario. Como en todos los casos, no faltó el traidor quisiera saber al viejo militar, que su hijo era un valiente y audaz miembro afiliado al bando de los hombres que querían darle libertad a México. Así que el viejo se hubo enterado después de escuchar al Judas. Indignado exclamó, no es posible, no puede ser. Un hijo mío no puede ser traidor a su palabra. Más convencido, ordenó un consejo de guerra sumario, que falló el fusilamiento de aquel joven oficial que soñaba con ver su patria libre de la opresión española. Se cumple la orden del supremo tribunal de guerra, y el reo es conducido y colocado de espaldas a los muros del baluarte de Santiago, para ser ejecutado nada menos que por su propio hermano, pues así lo ha ordenado el viejo y férreo comandante de la plaza, el padre de ambos. Se forma el pelotón de fusilamiento, y el mayor de los hermanos se acerca al condenado, intentando cubrirle los ojos. Pero este rechaza la venda que se le ofrece, y da a su hermano el último brazo de su vida. Después, estentoria y trágica se escucha la voz de mando, preparen armas, apunten, fuego. Sorda y mortal la descarga truena los aires, y aquel cuerpo apenas unos instantes atrás rebosante de vitalidad y juventud, rueda por el suelo. Y cuando el hermano, perdugo en aquellas circunstancias, se prepara a disparar el tiro de gracia, se escucha al moribundo balbucir en medio del estertor de la muerte. Padre, te perdono. Y acto seguido se oye el disparo que cumple con la ordenanza, y que apaga por completo la vida inocente de un ser que solo supo de amarguras. Sin reparar en más, el hermano cuyo corazón angustiado y lleno de congoja aún palpita, enseguida carga de nuevo su pistola, y llevándose la diestra a su cien él mismo se priva de la vida, al tiempo que con un grito desesperado y desgarrador exclama, yo también, padre mío, te perdono. Cuando el viejo militar recibe el parte de novedades que le rinden sus subalternos, deja escapar una sonora carcajada, señal irónica e inequívoca de que ha perdido para siempre la razón.